Ahora sí, explícame, ¿hace cuánto que se empezó a enfermar? En la mañana estaba. En la mañana. ¿Ayer estaba normal? Bueno, dice la niña que en la noche lo miró ya triste. Ok. ¿Antier? Antier sí estaba bien. Ok, hay que levantar la oreja, ocupo el oído. Checar temperatura. El otro. Bueno. ¿Qué edad tiene? Como cuatro meses. Cuatro meses. Ven, ven, huélelo. Ya, 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 bueno esto, ya. Bien. Esto es muy importante para que la gente entienda lo siguiente. Obviamente el animal trae una infección. Bien. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.